Sorpresa. Pase, pase. Siéntese, siéntese. ¿Quiere tomar algo? ¿Un vino dulce, por ejemplo? ¿Por qué no? Acostumbrado a servir todo el día, no está mal que a uno la haga saje. ¿De cuándo en cuándo? Dice, está bien. Bueno, pues cuénteme de qué se trata. No sé si recuerda que hace unas semanas vino una topógrafa para revisar las lindes de las fincas de por aquí. Sí, sí, me acuerdo. ¿Ha ocurrido algo? No, pero ha mandado unos documentos para que, de estar de acuerdo con las mediciones, le sean devueltos firmados. Sí, discúlpeme, es que había quedado ahora con los jornaleros. ¿Le importa? Será solamente un minuto. Adelante, por favor. Gracias. Verás, estaba pensando en Severo Santa Cruz. Es un hombre que maneja muchos reales. Además, vive apartado de todo. Su casa parece bastante segura. ¿Tú crees que alguien podría entrar allí y robar en ella? Toma, como en todas. Pero allí casi siempre hay gente. Está su hermana o Carmelo, por no hablar del servicio. Sí, minucias. Si estudias el lugar, vas a encontrar la manera. Luego solo hay que entrar en el momento adecuado y actuar con rapidez. Y está mal que yo lo diga, pero precisamente la quinta es pan comido. Tengo que apagar unos jornales. Gracias, enseguida estoy conmorte. Gracias. 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 A ver, cuénteme. Entonces quería que revisase las mediciones, ¿verdad? Así es. Y... Tómese su tiempo, por favor. Yo mientras disfrutaré de este maravilloso vino dulce. Gracias.